Dos hombres que se encontraban al interior de una vivienda sobre calle Cuastecomate a su cruce con Joaquín Amaro en la colonia Blatos en Guadalajara fueron agredidos con arma de fuego por varios sujetos que a decir de testigos huyeron a bordo de un vehículo sedán en color rojo. Paramédicos de la Cruz Verde los trasladaron a un puesto de socorros en estado grave de salud. Alejandro Aceja, paramédico de Cruz Verde, Guadalajara. ¿Qué te reporta la estudiante? Mira, nosotros mencionamos ya dos formas de fuego en Hacienda Cuastecomate y Joaquín Amaro. Actualmente al llegar encontramos dos masculinos, uno aproximadamente de 35 años, con tres impactos, va grave a la Cruz Verde de Ruy Sánchez y otro lo encontramos con uno, va regular también a la misma unidad. ¿Indicios que se localizan? No, ya llegó tres correspondientes para hacer su trabajo. Gracias. Al arribo de los policías tapatíos acordonaron la zona para resguardar los indicios que se localizaron. Personal de la Fiscalía fueron los que se hicieron cargo de la carpeta de investigación. Choque entre una unidad de la Fiscalía y un vehículo particular se registró sobre calzada olímpica a su cruce con Río Rin, en Guadalajara. A decir de testigos que se percataron del accidente, los oficiales viajaban a exceso de velocidad, el cual no respetaron la luz roja del semáforo e impactaron el otro automotor proyectándolo hacia el camellón. En este aparatoso accidente se registraron tres personas lesionadas, mismos que iban a bordo del auto gris. Elementos de la Policía de la Fuerza Única Regional y Uniformados de Movilidad se hicieron cargo de realizar el trámite correspondiente y de los vehículos siniestrados. Lo que dijo ser una reunión familiar se convirtió en una tragedia, luego de que un hombre con sudadera en color negro les realizara varias detonaciones. El saldo de esta agresión a balazos fue de dos personas muertas y dos más lesionadas. Las mismas fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Verde y trasladados a su puesto de socorros en estado grave de salud. ¿Recibimos un reporte de dos personas lesionadas por AMEFO? Al arribo de la unidad del primer respondiente encuentran a dos personas ya sin vida y dos lesionados. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Qué refieren? ¿Cómo fue la agresión? Pues refieren, estaban en un convivio familiar. ¿Uno de los fallecidos es efectivo de la Policía de Guadalajara? Desconozco, a no ser que salgan los peritazes y las investigaciones correspondientes. ¿Qué indicios son los? Pues diversos casquillos, más se desconozco también el calibre. ¿Un aproximado? Como 20 aproximadamente. ¿Y hubo otros dos que quedaron también lesionados, no? Así es, uno en una pierna y el otro trae una lesión en el cráneo. A decir de las autoridades de Tlaquepaque, en el lugar se contabilizaron un aproximado de 16 a 20 casquillos de calibre 9 milímetros. Uno de los dos hombres que quedó sin signos vitales en la cochera de la vivienda resultó ser activo de la Policía de Guadalajara. Oficiales acordonaron la zona mientras personal de criminalística en conjunto con fiscalía realizaban las investigaciones. Los hechos se registraron sobre calle Bahía de los Santos a su cruce con Bahía de la Concepción en la colonia Parques de Santa María. Reportó para la Guardia Nocturna, Arturo Vázquez.